dale likes a mis vídeos por favor suscríbete a mi canal para que otras personas tengan acceso a este conocimiento cómo se pegan las malas energías a uno cómo se pegan las entidades cómo se pegan las larvas energéticas cómo te afecta la energía del envidioso porque eso termina afectando a las personas y nos produce desgaste más desgaste energético desgaste emocional se nos cierran los caminos de la abundancia del amor empieza a verse afectado el cuerpo físico la salud del cuerpo físico bueno esta es una explicación que yo creo que puede ayudar a pensar a la gente a las personas que vean este vídeo las personas suelen decir la culpa es de la entidad la culpa de la brujería de la magia negra del envidioso el problema empieza ahí rodrigo no el problema empieza en que uno tiene el sistema defensivo bajo la o sea tus energías están bajas porque porque tú estás atravesando por ejemplo una gran crisis personal una crisis de amor la pérdida de un ser amado porque murió porque se fue porque te pidió un tiempo eso desequilibró tu energía tus emociones entonces ese desequilibrio si no se logra sanar va a permitir que se abran las puertas de tu ser a otras energías que son negativas energías de envidioso brujería larvas magia negra pero eso entra porque uno no está vibrando bien porque uno no está bien entonces el problema empieza ahí lo cual no significa que tú seas culpable significa que si tú inconscientemente porque te ha bajado la energía porque estás en un gran problema en una crisis has permitido la entrada de todo eso sin tu ser consciente tú puedes revertir todo el proceso empoderarte y sanar y despegarte todas estas energías de mala vibración cuando hay la pérdida de un ser amado porque se murió porque se fue porque nos dejó de amar cuando la persona además toma contacto con muchas brujerías de baja vibración yo noto que él en la consulta de todos los días aparecen mucha gente que ha practicado muchos tipos de brujería todo trabajo de magia negra amarre trabajo de dominación antes se han ido desesperadas o desesperado de brujo en brujo y el resultado es que la energía de esa persona está muy abajo lo mismo que la autoestima lo mismo que las emociones que experimenta una persona que está que ha ido de brujo en brujo haciendo toda clase de trabajo oscuros las emociones son tristeza enojo hay mucha frustración se tiende a la desesperación a la ansiedad la persona está muy mal y la persona dice rodrigo mire me parece que me han hecho brujería y yo yo te digo sea brujería o no hay que empezar por ti hay que empezar por cambiar tu estado mental tu estado emocional el estado de tu energía porque estás vibrando muy mal entonces el tomar contacto con magias para castigar venganza dominar a una persona amarres y además tomar contacto con muchos brujos que mal aconsejan a la gente que en vez de intentar buscar la luz que hay en ti te llevan a la parte más oscura de ti mismo o de ti misma validan los aspectos tóxicos tuyo lo más lo juro pagues y te jodes tú entonces una gran crisis en el amor la pérdida por muerte porque se fue un ser amado y te dijo no te amo más el tomar contacto con magia negra con rituales de baja vibración son causas muy muy comunes que provocan que se nos peguen entidades parásitos energéticos también como cómo está nuestro circuito energético con qué gente nos movemos en la vida si tú me dices mire tengo una pareja con la que lleva una relación tóxica de maltrato de manipulación me hace sentir culpable no puedo ser yo misma todo eso va a impactar en tu energía en tus cuerpos energéticos todo eso va a impactar en tu salud mental y en la salud de tu cuerpo físico por eso las personas que llevan relaciones tóxicas a veces suelen decir rodrigo mire cada vez estoy peor y yo no entiendo por qué porque amo a esta persona pero es que tú no estás entendiendo que estás viviendo una relación de amor tóxico que no es amor entonces claro que cada vez vas a estar más desgastada energéticamente tu energía va a estar más baja tu sistema inmunológico se va a ver afectado y vas a absorber o vas a chupar todas las energías de mala vibra a tu alrededor pero no por una brujería sino porque la realidad que vos estás creando al llevar adelante una relación tóxica en la que va a provocar todo esto y tú sin entender dices no el problema es que me han hecho brujería no el problema eres tú que no eres consciente de todo esto el problema está acá ahora a partir de que uno está abajo de energía se fugan las energías de uno a través de una relación tóxica las buenas vibraciones de uno se fugan solamente hay vibración negativa uno dice yo soy feliz en esta relación como es la relación tóxica por supuesto que se te pueden pegar brujerías pero el problema no es la brujería la brujería se pega porque tú estás mal porque tú estás mal porque tú estás llevando adelante una relación tóxica creyendo que es amor creyendo que la relación está desarmonizada por la brujería no la relación está desarmonizada porque es tóxica y no es una relación de amor es una relación tóxica y tú estás en lo tóxico y estás pretendiendo que vives el amor y encima te entra una brujería pero tú equivocadamente dices el problema es la brujería no el problema son ustedes especialmente usted que no se puede dar cuenta de esto entonces fíjense que hay causas que digamos permiten o allanan el camino a la brujería nuestra vida entidades parásitos energía de envidiosos que se cierran las puertas de la prosperidad todo eso porque lo propiciamos nosotros si la persona vibra bien está en la felicidad hay un equilibrio hay un bienestar esa persona no digo que no pueda ser afectada por brujería pero va a ser mucho menos afectada que por personas con la autoestima baja que no se aman que vibran en la carencia y que además están pasando una crisis muy fuerte ahora eso no te hace culpable o no te hace una mala persona porque a ver culpa no hay simplemente hay responsabilidad en que uno está vibratoriamente de una manera y uno es el responsable de eso entonces uno es el responsable si uno se hace consciente de cambiar ese estado vibratorio por eso la gran mayoría de las limpiezas en la magia no son efectivas por este por esto mismo que explico yo porque los brujos están muy enfocados en limpiar afuera no hay una brujería una mala onda envidias entonces en el afuera me protejo de eso pero resulta que la otra mitad del trabajo que es una sanación interna amarnos a nosotros mismos vibrar en el nivel correcto sanarnos emocionalmente eso no se hace entonces tu misma manera tu nivel vibratorio en el que está funcionando por más que vos limpies la brujería va a seguir generando condiciones en donde te vas a seguir chupando mala energía brujería entidades larvas o creando un entorno tóxico y esto sé que es muy a veces difícil de ver porque la gente cuando está muy atrapada en lo tóxico cree que eso es la felicidad el bienestar y que desde afuera le han truncado la felicidad y que las cosas no funcionan muy bien porque el problema es afuera no el problema es que lo que tú llamas felicidad y amor no es amor y felicidad sino es una relación tóxica que va a ser que se fugue tu buena vibra que tu autoestima vaya por el piso y se te peguen las entidades ahora una persona que vibra alto le pueden afectar las brujerías muy fuerte sí pero se te despegan enseguida o tienden a afectar muy poco porque porque la persona está en un punto de vibración muy por arriba digamos de las personas que están vibrando en el nivel de que no se aman que no se valoran que no se quieren y que están en un plano muy tóxico entonces a esa persona le va a afectar muy mal la brujería y cuando hay un aborto cuando una mujer pierde un bebé o por decisión propia a veces se produce un estado de depresión y de tristeza y esto lo comento para responderle a una chica un estado de depresión de vacío de sin sentido de tristeza de culpa a veces sea que el aborto lo hiciste vos por voluntad propia y de manera consciente o se produjo que hace que nuestro campo energético paje porque se ha diluido dentro de ti la energía de un nuevo ser que venía a este mundo y eso digamos te puede bloquear porque hay cuestiones hay cuestiones que tienen que ver con lo con lo energético no la pérdida de esa energía que se diluye dentro tuya pero también esas emociones esa mente que tuya que de pronto empieza a percibir tristeza depresión culpa o sea ahí tenemos causas energéticas causas mentales emocionales y yo he hablado a lo largo de los años que hago esto con mujeres que me dicen mire yo decidí a hacerme un aborto pero no pensé que me iba a sentir tan deprimida rodrigo porque en mi visión de las cosas no veo que eso esté mal porque cada uno lo piensa a su manera no yo respeto todos los puntos de vista entonces la persona dice mire yo pensé que que me iba a sentir bien y bueno te sentís deprimida eso baja la energía se empiezan a despertar muchos conflictos internos dentro de ti no como en el caso de esa mujer me dijo eso mismo entonces la mente vuelve al pasado vuelve a las heridas emocionales que no han sanado y a partir de tomar una decisión consciente que uno puede estar de acuerdo o no yo particularmente no estoy de acuerdo pero la persona puede decir mire yo en el país donde vivo es legal en el estado donde estoy lo puedo hacer ok ok es una decisión pero eso ha generado después una depresión una sensación de culpa que se activen problemas del pasado que no han sanado entonces bueno esto esto habría que aprovecharlo como una oportunidad de producir una sanación profunda en lo que te ha sucedido en el pasado que no viene a cuento comentarlo no bueno esto que ha pasado ahora tiene que servir para para sanar profundamente porque todo lo que nos pasa es una oportunidad ahora ese estado energético vibratorio tuyo puede generar que en este momento me diga mire rodrigo estoy absorbiendo mala energía la gente me critica la gente me comenta me envidia me echa mal de ojos bueno uno está más receptivo cuando está deprimido cuando se siente vacío cuando supongamos experimentas culpa y cuando se activan todos los conflictos del pasado a puntos según no está más vulnerables energéticamente eso te puede pasar a ti amiga que te contesto esto como quedamos sin decir ningún nombre ni nada por una cuestión de respeto hacia tu privacidad como me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquier ser humano pero la energía de cómo la tenemos depende de uno sin energía está mal no no tenemos que ir es la brujería no hay brujería así pero tú ha propiciado esa brujería esa entrada de la brujería sin darte cuenta y esto esto es muy difícil de ver porque las personas no nos gusta ser consciente queremos la verdad pero después la verdad es incómoda la verdad es que tú vas inconscientemente propiciado la entrada de esa de esas energías tóxicas porque tú estás mal y tú no te das cuenta que tú tienes que transformarte esto lo comento de manera general entonces tú dices no quiero el afuera sacar la brujería yo te digo empezar por el adentro bueno espero que sea de utilidad esto